No, ese es para la carne asada, creo yo. Bueno, entonces ya estamos en el lugar de los hechos, ¿verdad? Solo esperando ahí la hora del almuerzo. Ya están asando las cachinas. Uy, entonces ya lo crece. Ligeros los tacos, ¿eh? De dicha que ya tenía las cámaras para otro lado. Bien. Es lo que le sigue. Qué barbaridad. Yo pensé que lo que había ahí. Qué rico, la gallina. Está bien rica, mi Dios. Sí. Licha, llamen a su papá. Como que es huérfano, está ya. Venga, si no, no le vamos a dar en la boca. ¿Ah? Más mojado, que a ver qué. Por eso. Vaya. Dele. Cuidado con el codo, la liga. ¿Está bien? Vaya, de aquí vamos a comer las dos nosotras. Las dos nosotras. Va Dani. Voy a pasarlo. Dani a Mercedes. Páseslo ahí a Dani a Mercedes. De aquí vamos a comer las dos. Este. Creo que aquí ya no cabemos. Siente ahí con José. Ahí le vamos a pasar el plato. ¿Ah? Qué rica es la de aquí. Ok, mira, bueno. Con whisky, zanahoria. Papas y de todo. Todo está incluido. Hay que probar el sabor. Vaya. Ahora reculen uno para acá. Oye, allá tenemos. ¿Javi, allá está en el camino? Sí. Sí, allá los dos. Es más vivo. Por irlo pasando, quedó sin nada. No pasa. Vaya, vayan poniéndolos allí para ver. ¿Y cuántos son? Dos, cuatro, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. ¿Cuántos dijimos que salían? Trece, va. Catorce. Ah, pues sí, falta el de la... Están doce. El de la niña y el de Calín. ¿Y el de usted? No, es que José no iba a querer sopa. José no iba a querer sopa. ¿Ah? ¿Va a querer sopa usted? Vale. Ahorita la una, tres. Va, agárrese. Pero espérense que aquí ya está caliente mucho. Sí. No me has comenzado. La niña Mercedes, pues es la más mayor. Quiero ver. No, el otro es el mío. Es el mío, el otro. Es que el carne pidió. Ajá. Entonces, no me voy a traer. Vale, gracias. Entonces, así estamos cabales. Entonces, decíamos... Para comenzar, darle gracias a Dios por permitirnos estar en este lugar. Y también, claro, y gracias también a Javiercito por el lindo detalle. Sí. Pongan dos para allá. Dos, 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 dos para allá. Denle dos a Kalín. Sí. Y, pues, gracias ahí, verdad, por ese lindo detalle, porque tú ahí de mandarlos para acá. Sí. La verdad que no nos hemos bañado, pero pues hemos visto cómo se bañan ahí al otro. Sí, después del almuerzo. Sí, como otras. Ahí temblando el frío. Bueno, hasta luego. Este, ¿cuánto faltan? Es que ustedes, hombre, muchas. No me den mucho la mesa, porque se cae. No, chile. Vaya. Ya la digo, ¿por qué no? Sí, yo ya la hice, no sé ustedes. Nadie coge atención, pero ya estamos grabando acá en silencio. Y gracias por estos alimentos, que... Que se ve delicioso, pero... Está bueno. Está súper rica, porque se ve deliciosa. Se ve deliciosa. Se ve deliciosa. Sabe bueno. Ajá. Porque nos trajo con bien. Porque nos trajo con bien. Y, bueno, que no hubiera sido por él, no hubiera sido por él. Claro que sí. Yo me espero... Pero yo no quiero más a mí. Yo es que no, se lo pediría. Yo sé que... La comida. Ajá. Y, bueno... A ver, que le da las gracias a Dios, porque si no nos... Tuviéramos acceso por él. Así es, por él. Y gracias a Dios, por esos lindos suscriptores que nos han mandado al canal también. Y gracias a Dios, y que siempre nos sientan en paz. Sí, claro que sí. Así es. Les damos gracias. Amén. Y amén. Amén y amén. Yo pensé que era limón. Vale. Entonces, coman, pues, mucho. Vayan, comiendo. Dejó así y agarro de mí y yo le voy a enseñar desde el que yo quiero. Ya va a ver. Esa me lo hace. El bote. Ay. Dios. Aquí está, ven. Vaya. No, no quería mostrarlo. Ah. Que rico, jeve, eso. Pero será que estará picoso. Ajá. No me gusta de eso, pero... Sáquelo, pero sin meter manos. Es que fíjense que sí pesa este. Este bote de tibio está lleno. No. Pero acá me grasa. Yo voy a ser. No, igual. Se leo. Se ve. Está bueno. Está bueno. No se ve. Hacéle, amor. Sáqueme uno. Ya acabé cortando el bote. No, sí. No, no. No, no. Aquí nos falta, ¿verdad, mucha? Aquí nos falta el pollo. No venga, cree que solo el agua le voy a dar a esta gente. Está bueno la sopa. Sabe a gallina. Está bien. ¿Por qué? Por eso. Es que se lleva incluido también. ¿Puedo una cortina a comer? Tienen que tomarse la sopa. No van a desperticiar nada, ¿verdad? Porque todo cuesta en la vida. No vayan a creer que no. Entonces, miren, nos unieron una sola mesa, ¿verdad? Para que cupiéramos. Pero, pues, aún así quedó por allá José. Y el papá de Sofía, pero... Ahí los dos hombres, solos. Mientras que nosotros estamos aquí, pues, todo el grupo. Muchísimas gracias a Javier ahí por el lindo detalle que tuvo con nosotras. Y nosotros. Ahí sí habla. Con todas nosotras. Esto está bueno, ¿verdad? Calientito y picoso, ¿verdad? Picoso. Y recaliente. Bueno, entonces vamos a quedar hasta aquí. Muchas gracias por estar ahí. Se les agradece. Quería mostrarles, pues, lo adicional que lo van a traer, pero, pues, aún dicen de que falta. Les falta una gallina, creo yo. Ajá. Así que les vamos a mostrar más delantito. Vamos a hacer una pausita comercialita. Oye, miren. Este, aquí está lo demás que había quedado. Aquí es la gallina dorada, el arroz. Este, el queso, el ensalado. Y el cebollín, que creo que solo a mí me va a tocar. Y por allá está la otra porción para la otra mesa. Ahí lo vamos a dividir mix y mix. Y, pues, este es todo el plato. El combo es una gallina, arroz, ensalada, cuajada, la sopa, 20 tortillas por 20 dólares cada porción. O sea, que vale decir que esta comida para todos, miren, mi gente, vale 40 dólares. Ahí solo vamos a comprar la soda adicional. Y, pues, hemos comido rico. Miren el montón de gente. Está bueno. Está bueno. Está bueno. Así es de que, bueno, hoy sí quedamos hasta aquí. Muchísimas gracias a todos. Les agradece. Y nos miramos en la próxima. Saluditos. Saludos.